Bueno, la semana que ha transcurrido, hubo una información que ha sorprendido a muchos y es la exclusión que hace la OFAC, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros del empresario dominicano Ángel Rondón. Ángel Rondón había sido incluido en la OFA en una condena, es así como se asume una condena o un reproche de Estados Unidos porque aparentemente le vinculaba acciones del terrorismo, lavado de activos, apoyo al narcotráfico, son las razones básicas por las que se incluye a un ciudadano extranjero en ese listado. Sin embargo, sorpresivamente la semana pasada le excluyó del listado de personas que permanecen en la OFAC, una noticia que me imagino que habrá hecho muy feliz a Ángel Rondón y a su familia. Hay que recordar que el señor Rondón tiene pendiente una instancia, un juicio en la Suprema Corte de Justicia. Él y Víctor Díaz están todavía peleando en justicia, alegando su inocencia. Ángel Rondón ha sido condenado por soborno a pesar de que en las decisiones judiciales no se ha podido establecer quiénes son los sobornados. Vamos a ver un reporte sobre el tema con nuestro compañero Nino Germán Pérez. La exclusión del empresario dominicano Ángel Rondón de la lista de corruptos que tiene Estados Unidos resucita un expediente de corrupción que ya pocos recuerdan. El 14 de octubre del 2021, tanto Ángel Rondón como el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, fueron los únicos dos condenados por el caso Odebrecht de 14 sometidos. Le condena cumplir la pena de ocho años de reclusión y el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos. Segundo, declara al imputado Víctor José Díaz Rúa de generales anotadas culpable del crimen de lavado de activos provenientes del enriquecimiento ilícito, hechos previstos y sancionados en el artículo 3, letras A y B, 18 de la ley número 72-02 sobre lavado de activos. Ambos fueron condenados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito cuando el sumum de la acusación era dar y recibir sobornos para adjudicar obras a la empresa brasileña Odebrecht. En Najayo, en el campamento, llamé a Andrea Bautista y llamé a Temito Clementana. Y le dije, mire, ustedes dos, qué bueno que ustedes dos para el futuro estén pasando por esto. No es que él me alegraba, pero qué bueno porque ustedes se dan cuenta cuando un procurador, por no decir un presidente de la república o un gobierno, quiere joder a un ciudadano, mi queridos amigos, no hay forma que no le hagan un expediente y lo jodan. Ángel Rondón fue sacado de la lista de personalidades corruptas que elabora Estados Unidos y donde están todavía el senador por San Juan, Félix Bautista, y el ex procurador general de la república, Jean Alain Rodríguez. En vez de sentirse como un pavo, Rondón fue humilde al asegurar que se impuso la razón y que el bien triunfó sobre el mal y que la justicia divina es perfecta. La Corte Suprema de Brasil eliminó todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora Odebrecht, las cuales afectaron a varias personalidades de diferentes partes del mundo, incluyendo Ángel Rondón. Había sido señalado por Odebrecht como un hombre con influencia en los gobiernos de turno y de legisladores de los principales partidos políticos, a quienes alegadamente habría sobornado para la adjudicación de obras. Por el caso de los sobornos, se señaló en un principio y se le dictó medidas de coerción, además de Ángel Rondón y Díaz Rúa, a Conrado Pitaluga, Temístocles Montaz, Andrés Bautista, Rudy González, César Sánchez, Máximo de Olio Ramírez y Bernardo Castellanos. También se vinculó a Jesús Chu Vázquez, Ralamés Segura y Juan Roberto Rodríguez, así como al senador Tommy Galán y a los diputados Alfredo Pacheco y Julio César Valentín. De todos ellos, solo se envió a juicio de fondo a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Conrado Pitaluga, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez, de los cuales solo fueron hallados culpables Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. El caso que inició en el 2017 está ahora en la Suprema Corte de Justicia. Para proceso Nino Germán Pérez.